El tiempo pasó, no sé, y mucho cambió también. Ya no hablamos tanto como antes, y te demoras en contestar. El tiempo habrá pasado, yo aún siento que fue ayer. Yo te amo y te extraño, tanto como la primera vez. Si estoy loco y torcido, si soy toxico, no me escribas. Pero ignoro las dudas, y me concentro en mejorar. ¿Cuánto anhelo sorprenderte volver a conquistar tu corazón? Porque la cagué la última vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!